Uno de los fantasmas más grandes que tenemos en la vida es el empezar a degradarnos. Nosotros destruimos hueso con lo que se llaman los osteoclastos y remodelamos hueso con lo que se llaman los osteoblastos. Eventualmente, la vitamina D es muy importante. Yo diría que es la vitamina más importante, sobre todo la vitamina D3, el cólica alciferol en el cuerpo. Lo que podemos utilizar es otra vitamina que se llama K2 y que lo que nos va a dar es potenciar entre las dos la absorción del calcio en el intestino y que se fije mejor en el hueso. Ahora, el magnesio lo que va a hacer es potenciar todo lo demás y también nos va a ayudar a la cuestión muscular. Entonces, vitamina D3 más vitamina K2 más magnesio. ¿Qué magnesio? Idealmente el bisglicinato o directamente el glicinato de magnesio que es el que mejor se absorbe, en mi experiencia, el que mejor resultados nos puede dar.